Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias, Luis Almagró tiene las horas contadas, la OEA podría desaparecer. El polémico secretario general de la Organización de Estados Americanos se encuentra acorralado ante la cumbre de la CELAC, en el cual se definirá el rumbo de este organismo. Denunciado ampliamente por su papel injerencista en varios países, Almagro tiene las horas contadas. México prepara cumbre de la CELAC para reemplazar a la OEA. El sábado 18 de septiembre se realizará la sexta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y México apunta a que ese día se termine de ilbanar la propuesta para la reforma o la sustitución de la Organización de Estados Americanos, OEA, que es objeto de críticas bajo el liderazgo de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro. La noticia fue anunciada el jueves por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en una conferencia, brindada en Washington, Estados Unidos, en la cual marcó la agenda principal del encuentro que se realizará la siguiente semana en su país, que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, en el cual participaría el presidente de Bolivia, Luis Arce. El planteamiento pretende ser trasladado luego a Canadá y Estados Unidos, tenemos que preparar para 2022 la propuesta que le vamos a hacer a Estados Unidos y a Canadá de cual sería el futuro distinto de la Organización de Estados Americanos, remarcó. ¿Qué rasgos tendría? ¿Cómo funcionaría? Eso va a ser el día 18 de septiembre, complementó, según un reporte de la página electrónica de RT. El diplomático dejó en claro que se buscará un consenso para avanzar en este plan. Ya en julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, postuló la necesidad de reemplazar a la Organización de Estados Americanos por un organismo que goce de verdadera autonomía sin que sea la callo de nadie. Una posición que fue apoyada por el presidente Arce, entre otros. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo. No la callo de nadie, sino mediador. Esto implica poner nuevamente en la mira a la gestión de Almagro, marcada por polémicas y acusaciones de intromisión, como en el caso de Bolivia, en 2019. La misión electoral de la OEA jugó un papel clave para el derrocamiento del entonces presidente boliviano Evo Morales, al emitir un informe que alimentó la narrativa del fraude en las elecciones de octubre de ese año, en los que ganó Morales sin necesidad de un balotaje, quien al final renunció asediado por protestas cívicas, un motín policial, y la presión de las Fuerzas Armadas para que presente su dimisión, la auditoría final de la OEA planteó manipulación dolosa, en los comicios, lo que provocó una arremetida judicial contra exautoridades gubernamentales y ex vocales electorales. Sin embargo, el estudio fue objetado por analistas y organizaciones internacionales. Lo último fue un análisis de la Universidad de Salamanca que desechó cualquier irregularidad. Por ello, la Fiscalía archivó las investigaciones. El Partido de Morales, el Movimiento al Socialismo, más, un año después con Arce como candidato presidencial, ganó las elecciones con 55,10% de los votos. Para su gobierno, lo sucedido en 2019 fue un golpe de Estado, en el cual estuvo inmerso la Organización de Estados Americanos al mando de Luis Almagro, quien defiende los resultados de la auditoría. Ahora, incluso se maneja recurrir a un organismo internacional para dilucidar si hubo o no fraude. La OEA puede desaparecer. México prepara una cumbre que podría definir el futuro del organismo, la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a celebrarse el próximo 18 de septiembre en México, podría definir el futuro de la Organización de Estados Americanos. México ostenta la presidencia pro-témpore de la CELAC y como anfitrión de la sexta cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno, propondrá la discusión sobre el destino de la OEA, frecuentemente criticada por la actitud sesgada de su secretario general, Luis Almagro, siempre proclive a defender los intereses de Estados Unidos. Tenemos que preparar para 2022 la propuesta que le vamos a hacer a Estados Unidos y a Canadá de cuál sería el futuro distinto de la Organización de Estados Americanos, señaló este jueves el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante una conferencia de prensa realizada en la Embajada de México en Washington DC. Ebrard detalló que intentarán llegar a un consenso sobre el futuro de la OEA, que responda a las interrogantes sobre si es necesario reformar o reemplazar a la organización hemisférica. ¿Qué rasgos tendría? ¿Cómo funcionaría? Eso va a ser el día 18 de septiembre, adelantó el ministro de Exteriores, quien aseguró que la propuesta final podría ser representada a Estados Unidos y Canadá durante el primer semestre de año 2022. El pasado 24 de julio, previo a una reunión de la CELAC, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que buscaban diseñar un plan para sustituir a la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, que no fuese la callo de nadie, ni mucho menos servil al imperio. El anuncio de López Obrador recibió el respaldo de los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Por su parte, Colombia rechazó la propuesta, al considerar que la integración regional debe buscar relaciones, más estrechas, con Estados Unidos y Canadá. El pasado 24 de febrero, durante una visita oficial del presidente argentino Alberto Fernández a México, los gobiernos de ambas naciones firmaron una declaración conjunta, en donde advirtieron del peligro de que la Organización de Estados Americanos se extralimite en sus alcances, como ocurrió en 2019 durante el proceso electoral en Bolivia. La postura de la OEA fue clave para elevar los niveles de presión por parte de la oposición boliviana, con una denuncia de fraude, que nunca pudo comprobarse, y que precipitó el golpe de estado contra Evo Morales. Y lo digo porque después de lo que ha sucedido en Sudamérica, que ha quedado bastante mal parada esta organización de Estados Americanos, qué papel concretamente, cuidado con lo que venga y esté haciendo este organismo internacional. La OEA ha participado o ha estado en México en diversos procesos electorales, solicitó estar en este proceso electoral. México tiene una política en la que no prohibimos a ninguna organización internacional, y menos de las que formamos parte, que puedan enviar a sus observadores, siempre y cuando cumplan con la legislación mexicana. Es lo que se les advirtió. Ahora, por supuesto que la actuación del actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia. Y se lo hemos dicho en las sesiones, y voy a decir por qué, para quienes me están escuchando. En primer lugar, ha actuado, de manera reiterada, sin consultar a los Estados miembros. O sea, actúa como si fuese autónomo, independiente, o que él asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue, o por obvioso, porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor, o de las peores que ha habido en la historia de su organización. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.